Soteiro la cambió de frente, busca el descuento Arsenal, todavía no le pega, ahora sí, se anima de afuera, la pelota rebotaba en Peruzzi, el que intentaba de afuera era Rolón. En la pelota, esto puede ser, va nomás el tiro libre, arriba del travesaño, levantó vuelo, pero viene Arsenal y esto está 0 a 0, y ahí viene Brunetta, enganchó, le pega, ahí está Brunetta, le pega, rebotó en Domínguez, Rolón, bueno pero era, era para darle, la tiró. ¿En qué año? 87. ¿87? Bueno, pero en ese año tenían que tocar primero para adelante, le pega Rolón, ¿no? Exactamente, te va para adelante, te va para atrás. Centro otra vez para Bogosian, pero esta vez es pasado, arriba Rodríguez, de cabeza no pudo, tocó Rolón, el remate por arriba del travesaño. Rolón y Winches, un diestro y un zurdo, Rolón le dio, por encima del travesaño. Quiere buscando a Delgado, el centro de Delgado, arriba Barbosa, le queda para Rolón, y el peligro no se va, arco de Rolón se tuvo fe. Aparte, esto es una persona que me gusta jugar al fútbol, pero no me quiere acondicionar. Rolón, el centro de Rolón. Igual si hay un gol, el que hace el gol es la figura, ¿eh? Sí, es muy fácil. Here comes, Rolón, a little bit high, the ball was deflected by the wall, that's a car kick for Melec. Fernando Gaibor. Rolón, no trouble at all for Lemus. Free kick, not a good one. Fue de la cruz. We've now played four minutes. Melec getting atop the position, second leg of the Claudio in Serie A. y es un gol con un shot Guylindes saved his team for a fourth gol